de la tarde mis hermanos bienvenidos y bienvenidas acá en la comunidad de San Juan Pablo II de la renovación carismática católica muy bien mis hermanos así que invitamos entonces a todos nuestros hermanos en esta tarde ya que estamos en esta oportunidad una tarde lluvioso por supuesto y nosotros estamos para poder gozar con las bonitas alabanzas en esta hora de la tarde así que vamos a cantar entonces un canto más en esta oportunidad en la hora de la tarde amén con todo el corazón te podés cantarte y glorificarle al señor cuando te sois y este mundo a mi alrededor existió tu fe solo en tu imaginación cada vez que levanto los ojos hacia el paso entre tantas estrellas bañándome con solos pequeño son cuando entiendo que vivimos en la eternidad porque en realidad no hay principio sin vida esas cosas que todos deseamos alguna vez esos sueños de gloria, riquezas y de poder pequeño soy y regreso y regreso y regreso porque veo por fin como a nuestro camino y gaseo y regreso que por fin y que que en este mar y que en este mar que en este mar El amor Y a él le cantamos siempre la adoración Cuántas veces Nos asesinamos sin razón Por una pequeña Dio una idea de un color Cuando el sangrio siente con toda nuestra estupidez Todas las lágrimas hemos llorado hasta entender Esta reacción Y volvernos por fin Porque llegan a ti Todos los caminos Tú eres la vida Manas ya que nunca yotas jamás Oh, oh, oh Cuando es tu sentida Como si no es la vida La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Y en el banco bandito Y bendiciones de los hermanos y hermanas Para darle la alabanza y la adoración Sean bienvenidos en este espacio para darle Con mucho gozón Y siempre con alegría Hemos venido a cantarle al señor Millones de hábitos hermanos de Producción Esplica A ver que en esta hora de la tarde Queridos hermanos Señor bendiga Sean bienvenidos en este espacio A celebrar junto En nombre de nuestro señor Jesucristo De darle la alabanza y la adoración Y siempre con gozón Y siempre con alegría Porque Dios Dios Con nosotros Emanuel Y por eso De siempre cantamos al señor Bienvenidos en esta oportunidad Que el señor es tan grande Y Dios Es tan hermoso Y de darle la alabanza y la adoración Y solo para el señor Bienvenidos en este espacio A pasarla bien Amén Muy bien Los aplausos Para todos los presentes Que ya estamos El espacio Para nuestro hermano Que está acordido Muchas gracias Hermanos Emanuel Ahora sí No sé si ya está Nuestra hermana Cristina Ahí viene Muy bien El aplauso para ella Por favor En esta En esta tarde especial Hermanos Le vamos a Dejar el tiempo Con palabras De bienvenida Hermana Cristina Bienvenida En esta tarde Hermanos Jóvenes Bienvenidos Para la actividad El ministerio Bienvenidos Amén Como grupo juvenil Nuestra señora de Rosario Harina Yoskikot Mateos Chive Muchas gracias Hermana Muy bien Voy a molestar A los hermanos Del ministerio Un fondo en piano Por favor Queridos hermanos Miren Hermanos Y hermanas Seguís la tarde Hoy es una tarde De fiesta Hoy es una tarde De bendición En donde Todos Todos Nos vamos A reunir Para alabar Y exaltar El nombre De nuestro señor Pero Si nos damos Cuenta Como si ya Quiere llover Y quizás Los hermanos Que están allá En casa Dicen Pero eso va a llover Recio Yo no me voy Mejor me quedo Ya que esta transmisión Es lupita Mejor me quedo Acá ¿Verdad? Pero hoy Queremos decirles Hoy El señor Nos llama Para que Podamos unirnos A una sola voz Y decirle Señor Gracias por este día Miren Pasó una semana Llena de bendición Yo no sé A que se dedica Usted Usted que tiene Familiares En Estados Unidos Usted que tiene Un negocio Usted que depende De un trabajo Estamos Ya concluimos Lo que es Una semana Estamos Iniciando Lo que es La segunda Semana Del mes De octubre Y pues Hasta acá No es porque Seamos pilas Estamos acá No es porque Tengamos un nivel Académico Estamos acá No es eso Hermanos y hermanas Es la gracia La misericordia Y la bendición De Dios Nosotros no somos Buenos El único bueno Es Cristo Jesús Y hoy Los que estamos Acá Somos muy pocos Pero hoy A una sola voz Pidamos Al Señor Que pueda Tocar los corazones De los hermanos Y de las hermanas Especialmente De los jóvenes Porque es una actividad Porque es una actividad Juvenil Hoy les pido De favor A los que estamos Acá Nos pongamos Un momento De pie Pongámonos De pie Por favor Queridos hermanos Dicen que Para orar No hay necesidad De gritar Si Usted Con sus ojos Cerrados Dentro de su corazón Puede decir Señor Gracias Por esta tarde Señor Gracias Por el grupo Juvenil Señor Gracias Por la vida De mis padres Usted Lo puede hacer Y en esta tarde Los invito A que juntos Oremos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús Dios Padre Padre Bueno Padre Poderoso Y misericordioso Tuyo es La honra La gloria Y la alabanza Mi Dios Gracias Por mi vida Mi salud Mi trabajo Gracias Por la vida De cada hermano De cada hermana Que se encuentra En este lugar Gracias Por la vida De los hermanos Quienes No han venido Aún en la actividad Pero Señor Tú estás Tocando Su corazón En esta tarde Para decirte Vamos Gracias Por esta hermosa Oportunidad Que nos das De poder Alabarte De poder Bendecirte Y poder Reconocer Que sin ti No somos Nada Hoy Señor Vamos a Dar inicio A esta actividad Pero vamos A dar inicio Señor Pidiéndote Sabiduría Pidiéndote Fuerza Pidiéndote Ese gozo Mi Dios Bendice Señor Al grupo Juvenil Bendice A los hermanos Señor Quienes Ya vienen En camino Hoy queremos Pedirte Señor Por la vida De ellos La vida De los hermanos Del ministerio Emanuel Bendice Sus instrumentos Bendice Señor El sonido Bendice El propietario Señor De todo Este sonido Ayúdanos Señor A ser Mansos Y corderos Ayúdanos A testificar Sobre tu amor Ayúdanos A reconocer Señor Que todo Viene de ti Padre En esta hora Queremos Pedirte Que tu seas Señor El centro De esta actividad Gracias Padre Bueno Gracias Gracias por la lluvia Gracias por este aire Que nos das Gracias por este frío Porque a través de ello Podemos sentir Señor Tus bendiciones Cada día Muchas gracias Por esta Hermosa tarde Mi Dios Que la honra Y la gloria Sea para ti Mi buen Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Todos juntos Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Y en esta hora Pido por favor Fuerte los aplausos A un Dios poderoso A un Dios que nos da la vida Y que nos da la oportunidad De poder disfrutar De sus bendiciones Vamos a continuar Con nuestro programa En esta hora Y le voy a dar el tiempo A los hermanos Del Ministerio Emanuel No sin antes También Voy a pedirles A todos los presentes Así como estamos Vamos A hacer Un minuto de silencio Por las almas De aquellos hermanos Quienes ya no están Con nosotros Pero que en cada actividad Hermanos No tengan pena Aquí está mi aporte Hermanos No se preocupen Aunque sea pino Voy a ir a hacer A los hermanos Quienes estaban ahí Limpiando las bancas Por aquellos hermanos Quienes Los extrañamos Como comunidad Pero hoy no están Hoy le brindamos Este minuto De silencio Desumbro de silencio De silencio Porque lo que está Lo que está De silencio Gracias. Gracias. Y el tiempo es para ustedes, queridos hermanos. Muy bien, brindemos un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta hora de la tarde, mis hermanos. Fuerte los aplausos a ese Señor en esta hora, mis hermanos, ya que estamos viendo la bendición de nuestro Señor Jesucristo, la bendita lluvia. Muy bien, entonces, vamos a seguir siempre en esta tarde, ya que venimos para gozar en este lugar, venimos para cantar. Hemos traído alabanza a nuestro Señor Jesucristo, así que invitamos a todos los hermanos para que se venga a participar con nosotros en más tardecito, ¿verdad? Entonces, a partir de las 16 horas 4 de la tarde, dan inicio la Santa Eucaristía. Muy bien, saludamos a los hermanos también a través del Producción Lupita. Muchas gracias y en este momento vamos a seguir siempre con más las alabanzas, alabanzas de mucha bendición en esta hora de la tarde, mis hermanos. Por supuesto, invitamos a todos a los que están escuchando y viendo la transmisión en esta hora de la tarde. Así que vamos a seguir con otro cántico en esta oportunidad, hermano Juan. Muy bien, queridos hermanos, bendiciones en esta oportunidad de la tarde. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo. Igual manera también Dios nos ha bendecido con la bendita lluvia. Y hoy también, por cierto, que hoy estamos acá para poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con esta preciosa alabanza. Y vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es tan grande y tan amoroso en nuestras vidas. Y por eso hoy le cantamos con todo el corazón. Y vamos a cantarle a Él. Nunca podré olvidar aquel amor, el amor más grande de mi Dios. Yo nunca podré dejar de amarte tanto. Si el amor de mi alma eres tú, mi buen Señor. Sentimiento del alma es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. Y de esta manera le cantamos al Señor, porque Él es el único dueño de nuestras vidas. A Él sea la alabanza y la adoración, y con mucho le cantamos, y solamente a Él. Nunca podré olvidar aquel amor, el amor más grande de mi Dios. Yo nunca podré olvidar aquel amor. Yo nunca podré dejar de amarte tanto. Si el amor de mi alma eres tú, mi buen Señor. Sentimiento del alma es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. Y así le cantamos al Señor, y con todo nuestro corazón. Y se siente la alegría de cantarle al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y por eso siempre como son, y como Emanuel, y cantándole al Señor. Y así le cantamos al Señor, y con todo nuestro corazón. Sentimiento del alma es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. La razón de mi vida es tu amor. Sentimiento del alma es tu amor. Yo tengo mil razones para darte mi vida Yo tengo mil razones para amarte Señor Yo tengo mil razones para darte mi vida Sentimiento del alma es tu amor Sentimiento del alma es tu amor Sentimiento del alma es tu amor La razón de mi vida es tu amor Y siempre con gozo Y hoy le cantamos al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y por supuesto así le cantamos al Señor con todo nuestro corazón Ahí la alabanza y la adoración Muy bien, le damos fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Muy bien, bueno, estamos viendo Está lloviendo bastante Bueno, gracias a nuestro Señor Jesucristo Muy bien, nosotros aquí estamos En este lugar donde siempre estamos, ¿verdad? Gracias también a Dios por la bendita lluvia, ¿verdad? Porque si no hay lluvia No es vida, ¿verdad? Entonces, esa oportunidad Estamos, mis hermanos En este lugar, ¿verdad? Es la bendición de nuestro Señor Jesucristo Así que estamos entonces Para poder siempre con las alabanzas De mucha bendición En este momento Aquí estamos entonces En la comunidad de San Juan Pablo II Fiesta patronal a los jóvenes, ¿verdad? Así que muchas bendiciones A nuestros hermanos jóvenes De esta comunidad especial Virgen del Rosario Muy bien Ya que estamos presentes Estamos viendo Aún no han llegado los jóvenes Seguramente por la bendita lluvia Que Dios nos derrama sobre nosotros ¿Verdad? Entonces, aquí estamos entonces Para poder seguir con otros temas más Muy bien Con el espacio a nuestro hermano coordinador En esta hora de la tarde Amén Amén Está bien rico la lluvia, ¿verdad? Ustedes Hermanos del ministerio Está bien rico la lluvia, ¿verdad? Muy bien Pero como somos jóvenes Todavía aguantamos el frío ¿Verdad que sí? Voy a darles el tiempo A los hermanos o las hermanas Encargados para ya dar inicio Con lo que es el rezo del Santo Rosario Por favor, queridos hermanos y hermanas Acá, pero sí lo están viendo Hoy queremos bendecir la vida de esos hermanos Queremos bendecir la vida de todos los que están visualizando Producciones Lupita Lo decía en una ocasión El Papa Francisco Decía en una ocasión El púlpito moderno Le llama a él En donde son los medios de comunicación Y hoy pues está uno de ellos Con nosotros en esta hora No sé si ya están listas Los hermanos, las hermanas Un poquito Solo que se cae un poco la lluvia Seguimos invitando Para que se puedan seguir acercando Los hermanos y las hermanas En esta hora Yo creo que Estamos acá Comunidad San Juan Pablo II Del Movimiento de Renovación Carismática Católica El Grupo Juvenil que se encuentra de aniversario Ellos son El Grupo Juvenil Nuestra Señora del Rosario Es así hermano Nuestra Señora del Rosario ¿Cuántos años? ¿Cuánto? No lo escucho Trece Trece años Muy bien Trece años Del Grupo Juvenil Nuestra Señora del Rosario Miren Los trece años Para los que ya tenemos hijos Trece años Pues ya más o menos Eh Que ya va Viendo por otro lado Ya hace un poco Eh Averías Ya Ya se porta un poquito mal Verá Trece años Pero Hoy Los que estamos acá Los invitamos Queridos hermanos Y los animamos Para que juntos Podamos alabar Y bendecir El nombre De Nuestro Señor Jesucristo Yo creo que ahí van a estar ¿Verdad? O vienen hasta acá Solo que con cuidado Por ahí hermanas Porque si está Está fuerte la lluvia Bueno Vamos a Todos juntos Nos vamos a unir Para el rezo Del Santo Rosario En esta tarde Amén Amén hermanos Mi camino Mi nombre es Santo Rosario Como Ave María Purísima Ave María Purísima Por En el primer En el primer misterio Se contempla La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ave María Purísima En el segundo misterio Se contempla La ascensión De nuestro Señor Jesucristo Al cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Ave María Purísima Ave María Purísima En el tercer misterio Se contempla la venida Del Espíritu Sobre la Virgen Y los apóstoles Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ave María Purísima En el cuarto misterio Se contempla La asunción De la Virgen María Al cielo Danos todo nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, la más poderosa, Virgen Purísima Alcáncenos Madre mía, la virtud de la fe Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, la más sabia, Virgen Purísima Alcáncenos Madre mía, la virtud de la esperanza Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María Santísima, Esposa Purísima, del Espíritu Santo La más pura y amable, Virgen Purísima, alcáncenos Madre mía, la virtud de la caridad Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin tocado original, Dios te salve Señor San José, María Madre de Gracia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Suplicamos te Dios omnipotente que asistas con tu bendigno favor A los que hemos rezado el Santo Rosario de tu gloriosa Madre la Bienaventurada Siempre Virgen María, para que así contemplando tus sagrados misterios en la tierra Merezcamos gozar el fruto de ellos en el cielo, donde vives y reinas con Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos, amén Por la conversión de los pecadores, saludaremos a la Virgen con una salve Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, oíenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Madre de la Esperanza Madre de la Iglesia 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 Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Ayuda de los Inmigrantes, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina llevada a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, oiganos Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despereces nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen, siempre gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, y ruega también, misericordiosísima Señora, Dios nuestro Padre, por todas las necesidades de la Santa Iglesia, por todos los afligidos, enfermos, cautivos y agonizantes, por todos los cuales ofrezco este rosario, por mí, por mis padres, parientes, amigos y bienhechores, para que todos con su infinita misericordia, le gocemos en su eterna gloria, amén. Ave María Purísima, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Muchas gracias, hermanas, por favor, el aplauso fuerte, fuerte para nuestra Madre, la siempre Virgen María, a esa mujer que intercede, a esa mujer que nos cubre con ese manto cordero, a esa mujer que nos enseña a decir sí, como ella lo hizo en aquella ocasión. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa, no sé si están por ahí los hermanos del Ministerio Manuel, los integrantes, ¿dónde están? Ya se fueron, se asustaron por la lluvia ustedes. Muy bien, le vamos a dejar el tiempo al Ministerio Manuel, también los invitamos queridos hermanos y hermanas para que a las cuatro y media, cuatro treinta, para que se puedan acercar, va a dar inicio también con lo que es la celebración de la Santa Misa, los invitamos para que puedan acercarse con nosotros. Hay tiempo todavía, recuerden que esta fiesta pues está hecho o está dividido en dos partes, pues esto, lo que estamos viviendo de ahora, pues es la primera parte, y ya viene la segunda parte ya por la tarde noche, así que los invitamos porque también habrá un grupo juvenil, habrá un ministerio con nosotros, por lo que sí los invitamos queridos hermanos para que puedan acercarse y así poder continuar con esta gran fiesta, con esta gran fiesta del grupo juvenil Nuestra Señora del Rosario. Vamos a ver, son pocos los que hay, una bulla, vamos a ver dónde están los jóvenes de Nuestra Señora del Rosario. ¡Una bulla! Todavía le ganan un poco a la lluvia, pero yo sé que se puede más, vamos a ver, ¡una bulla! Ahí están las hermanas, muy bien, yo creo que también se vienen acercando más hermanos y más hermanas, muchas gracias, créanos de que esto es cuando hay lluvia, cuando hay aire, cuando hay frío, pues es ahí donde debemos estar, es ahí cuando debemos decir Señor, aquí estoy, Señor estoy para servirte, Señor estoy para alabarte, porque cuesta, el clima hay veces, ¡ay es que hay mucho frío, no me voy! ¿Verdad? Ya que está aquí Producciones Lupita, lo voy a ver desde casa, pero no es lo mismo, por lo que sí los invitamos para que se puedan acercar y así juntos alabar y exaltar el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Hermanos, que vive! ¡Hermanos del Ministerio, que vive! ¡Hermanos jóvenes, vamos a ver desde el lado, hermanos jóvenes, ¡que vive! ¡Y a su nombre! Yo creo que me voy a quedar con el Ministerio, el Ministerio también, vamos a ver, ¡y los hermanos del Ministerio, que vive! ¡Y a su nombre! ¡Muy bien, el tiempo es para ustedes en esta tarde! ¡Gloria a Dios! ¡Muy bien, queridos hermanos, bendiciones en la vida de cada uno de todos ustedes! Dios nos ha bendecido con la bendita lluvia, así que es un aguacero muy fuerte, pero de igual manera, aquí estamos para poder también llenarnos siempre de la presencia del Señor, ya que de igual manera también, cuatro de la tarde, va a venir nuestro párroco Carlos Gómez, donde va a celebrar la Santa Eucaristía también, y hoy que estamos acá para poder disfrutar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entonar unos cantos más, y de igual manera también le damos la bienvenida a la pastoral juvenil también, que ya se hizo presente con nosotros. Seguramente, por cuestiones de la lluvia también, hay grupos juveniles que todavía no se han ingresado, pero de igual manera, esperemos de que puedan llegar a tardecito más con nosotros, también para poder disfrutar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y somos Emanuel, del Ministerio Local de esta Comunidad San Juan Pablo II, y hemos venido para poder cantar al Señor. Cantamos siempre la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos siempre la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos siempre la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él siempre nos ha dado la vida. Y para poder disfrutarlo, adorrarme al Señor, yo les invito queridos hermanos, a que ustedes también puedan acercarse. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí. Él te quiere hoy salvar, Él te quiere hoy sanar, Él te quiere bendecir, Él te quiere bendecir, es tu salvador Jesús. Y como no cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Y como no cantarle a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre está cerca de nosotros. Y por eso hoy te cantamos Señor, con todo el corazón, y la alabanza y la adoración para ti Jesús. Y como no cantar, con todo el corazón, Y como no cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Y como no cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Y como no cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Él te quiere hoy sanar, Él te quiere hoy sanar, Porque sí, es tu salvador, Jesús, y siempre con gozo, y con alegría, y por eso le cantamos siempre al Señor, y siempre con gozo, y por eso hoy le cantamos siempre con todo el corazón. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, ven al Señor. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte, ven al Señor. Y con mucho gozo le cantamos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y siempre con alegría. Y por supuesto, Emanuel viene cantando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén, los aplausos al Señor en esta hora de la tarde, fuertes los aplausos, yo les pregunto, ¿y quién es el que vive? Y a su nombre, ¿cómo están? Bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya que también hoy el Señor nos ha bendecido grandemente en esta oportunidad. Hermanos Rogelio, continuamos en esta oportunidad. Muy bien, mis hermanos, vamos a seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo cantando con las alabanzas, ya que venimos para cantar la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que estamos alegres porque el Señor nos ha bendecido grandemente, ¿verdad? Yo decía siempre, cuando tenemos vida, es la bendición más grande recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por eso en esta hora de la tarde, estamos alegres con los jóvenes acá de la comunidad de San Juan Pablo II por cumplir otro año más de su patrono, Virgen del Rosario, por supuesto. Así que, estamos para seguir cantando con otro alabanza, como somos Emanuel, acá en la comunidad de Shekoshol. Así que, saludos para todos nuestros hermanos y vamos a seguir con otro alabanza en esta hora de la tarde. Amén. Y con esto, con mucha alegría, vamos a cantarle al Señor. Y por eso hoy le venimos cantando de con todo el corazón, para gozarnos de la presencia del Señor. Y por eso hoy le venimos cantando de con todo el corazón, para gozarnos de la presencia del Señor Jesucristo. Y por eso hoy le venimos cantando de con todo el corazón, para gozarnos de la presencia del Señor Jesucristo. Yo le sirvo al Cristo, un salvador. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con el corazón. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con el corazón. Y con alegría le cantamos al Señor Jesucristo. Y con alegría le cantamos al Señor. Y Emanuel viene cantándole al Rey de Reyes y Señor de los Senores. Y siempre con gozo. Y siempre con gozo. Hemos venido de cantarle. Y siempre con gozo y alegría. No podrás servir a dos señores. No podrás servir a dos señores. Amarás al uno, amarás al otro, no podrás servir. Amarás a Dios, amarás al otro, no podrás servir. Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con el corazón. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con el corazón. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con el corazón. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con todo mi ser. Yo le sirvo al Cristo con el corazón. Y siempre con la alegría. De cantarle siempre al Rey de Reyes y Señor de los Senores. Muy bien mis hermanos, brindemos un fuerte aplauso al Señor en esta hora Muy bien, estamos alegres en esta oportunidad con las alabanzas Ya que cada alabanza estamos cantando, han traído mensaje en nuestra vida Así que mandamos saludos y bendiciones para especial la vida de nuestras hermanas Jóvenes del Pastoral Juvenil y como también los jóvenes de nuestra comunidad Y siempre queremos dejar la invitación para nuestros hermanos Para que se vengan con nosotros en esta gran fiesta Ya que la fiesta es para todo el pueblo de Dios, verdad especial Queremos invitar a los jóvenes para que se vengan a participar en esta hora de la tarde Así que vamos a seguir con otro alabanza en esta oportunidad Entonces, con otro alabanza más para poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Quién vive mis hermanos? Ella es su nombre Muy bien, brindemos otro fuerte aplauso al Señor de señores Un fuerte aplauso también a la Madre Santísima Un fuerte los aplausos También brindemos un fuerte aplauso a todos los hermanos que nos están viendo a través de producción Lupita Gracias por visualizarnos en esta hora de la tarde Ya que estamos contentos, verdad En esta oportunidad donde estamos presentes Donde estamos cantando a nuestro Señor Jesucristo Muy bien, entonces En este momento vamos a seguir con otro alabanza En esta hora de la tarde Así que nos vamos con otra alabanza Entonces Así es queridos hermanos Vamos a seguir cantando siempre al Señor Bueno, yo les invito a que nos pongámonos de pie Con unos 5 o 6 a que estemos Hay que ponernos de pie, aplaudirnos Y sobre todo también hay que sacar el frío Porque estando sentado uno ahí Dios, se le viene el frío Y después ahí nos quedamos congelados Así es que les invitamos a que ustedes también puedan cantar con nosotros En esta oportunidad Gracias Señor Y por eso hoy te venimos cantando a ti Señor Te necesito Señor Jesús Así que vamos a cantarle al Señor Y fontamente Le damos la alabanza A gozarse tu familia A gozarse que logra el Señor Y Dios No sé qué hacer Sin ti Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Me has dado las cosas Que yo te amaba Créiteme Créiteme Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Te necesito Junto a mí Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Y cada día te necesitamos Señor En nuestra vida Te necesitamos En nuestra familia En nuestra comunidad Bendícenos cada día Jesús Sin ti Sin ti Oh Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Me has dado las cosas Que yo te amaba Que yo te amaba Que yo te amaba Sin ti Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Te necesito Te necesito Junto a mí Y viene cantándole al Señor Y Emanuel viene Alabando y glorificando a Él Y por eso le cantamos siempre Para darme lo mejor al Señor Te necesitamos Lo que eres tú Que sin ti No podemos vivir Ayúdanos Señor Cuando las pruebas llegan Ayúdanos a entender Que no estamos solos Y siempre con alegría Yo le escribo De quién es el que vive Y a su nombre Y la gloria es para Él Y siempre con alegría Así que Dios los bendiga Queridos hermanos En esta oportunidad De darle la alabanza Y la adoración Amén Los aplausos señores A ver los aplausos Que bendición ¿Cómo están hermanos? Con frío ¿verdad? Seguramente con frío Saludamos a nuestros hermanos Que seguramente también Son parte de esta actividad Que solamente Dios Nos ha permitido De poder disfrutar De la grandeza De su Señor Jesucristo Y hoy estamos acá Para poder también Agradecerle a Dios Son 13 años De aniversario Del grupo juvenil Desde hace 13 años Unos hermanos Seguramente Ya son mamá Papás Pero de igual manera También Hoy en esta oportunidad Juntamente Celebramos con cada uno De todos ustedes Y también para poder Llenarnos siempre De la alegría De nuestro Señor Jesucristo Cantamos otro canto más Para alabar Y glorificar A nuestro Señor Jesucristo En esta hora Así es Queridos hermanos Yo les invito A que nos pongámonos De pie Pongámonos de pie Yo sé que Apenas hemos venido Y queremos llenarnos De la misericordia De Dios Queremos quedarnos Fortalecidos Bajo la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Y hoy le damos Siempre el alabanza Y la adoración Regalemos El mejor aplauso A la Santísima Trinidad En esta hora De la tarde Muy especial Queridos hermanos A cada uno De todos ustedes Para que juntamente También gozémonos En la presencia Del Señor Cantemos este bello canto Que juntamente Y también cantamos Con todo el corazón Gracias Señor Y como no alabarte Jesús Y como no exaltarte Si solamente tú Para que mereces Nuestra adoración Y sirve nuestra alabanza Que hoy te la dedicamos Con todo corazón Gracias Jesús Y yo les invito A que podamos cantar Este canto A la Santísima Trinidad Padre 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 Espírito Hijo Espírito 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 En Espírito Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Gracias Señor Gracias Señor Y te pedimos Jesús Que tú nos abrazas En los momentos Más difíciles De nuestra vida Y hoy te cantamos Jesús Con el corazón Cantando con todo Tu corazón Querido hermano Padre 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 Espírito Espírito Espíritu 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 Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo 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 Le cantamos al Señor, porque Dios con nosotros En la muerte, seguimos cantándonos Y al lado, siempre con amor Y que la gloria sea siempre para Dios Amén Los aplausos al Señor ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Muy bien, queridos hermanos Nos estamos gozando en la presencia del Señor Ya que solo nos quedan minutos de poder cantar Ya seguramente también vamos a estar participando en la que es la Santa Eucaristía Y hoy le demos siempre la alabanza al Señor Nuestro hermano coordinador, ¿cómo estamos? Hermano, ¿cómo estamos este tiempo? Muy bien, bueno Otro canto más Y seguramente también les va a dar el espacio también a la pastoral Que solamente ellos están con nosotros también Seguramente parte de la tarde también van a estar otros jóvenes más Seguramente van a participar juntamente con nosotros Y hoy le cantamos siempre la alabanza al Señor ¡Venga! 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 Relate al Señor ¡Venga! ¡Venga! Y solamente Dios te merece Nuestra alabanza ¡Y! ¡Venga! ¡Qué sabrosito! Ay Manuel Así le cantamos Yo soy la vida en verdadera y mi padre es el ambrado Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Porque él me ha dado vida y todo le debo a él Y es por eso yo le canto a él y le adoro con el corazón Y es por eso yo le canto a él y le adoro con el corazón Mi Dios, yo te amo Te canto a ti Mi Dios, yo te amo Y es por eso no me canto de cantar Y siempre la alegría con nuestro señor Jesucristo Y es por eso no me canto de cantar Y siempre con gozo Y por eso yo le canto a él y le adoro con el corazón Y es por eso yo le canto a él y le adoro con el corazón Y es por eso yo le canto a él y le adoro con el corazón Mi Dios, yo te amo Te canto a ti Mi Dios, yo te amo Y es por eso no me canso de cantar Y siempre con gozo Emanuel, cantador al señor Y yo te digo de que es el que vive Y a su nombre Eso que yo le canto Con todo mi corazón Le canto con todo el alma Y le dedico esta canción Y por eso que yo le canto Con todo mi corazón Le canto con todo el alma Y le dedico esta canción Y siempre con alegría Porque Dios con nosotros Adoramos a los peruanos y motores Y le dedico a todo el alma 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 Y por eso que yo le dedico a todo el alma Y siempre con alegría Muy bien, mis hermanos Le damos un fuerte aplauso Muy bien En esta hora de la tarde Por supuesto estamos cantando A nuestro señor Jesucristo En esta oportunidad Ya que estamos alegres Y siempre también Damos estos saludos Y muchas bendiciones En la vida de nuestros hermanos Que se encuentran Allá en la Unión Americana Así que muchas bendiciones Para cada uno de ellos Que allá se encuentran Por supuesto Y nosotros por acá Estamos alegres Estamos contentos Por supuesto Estamos bendecidos De parte de nuestro señor Jesucristo Muy bien Ya que acá estamos presente Al igualmente Gracias a Dios Por su presencia Nuestro hermano coordinador ¿Por qué no brindemos Un fuerte aplauso A nuestro hermano Desde San Francisco Y así Texpan, Guatemala Muy bien Entonces Aquí en esta oportunidad Estamos Acá para poder cantar Con más alabanzas Muy bien También Saludamos a los hermanos Que por ahí nos están viendo Acá en Guatemala Acá en Guatemala Muchos de los hermanos También nos están viendo Lo invitamos Para que ellos también Puedan venir Pueden llegar Acá con nosotros Porque Aún sigue la fiesta ¿Verdad? Sigue la fiesta Bueno Bueno Vamos a seguir Entonces Vamos a seguir Con otro cántico En este momento Ya que Venimos Para poder Cantar Otro alabanza Bueno Bueno El tiempo Dice Ya llegó Muy bien Vamos a dejar El espacio A nuestro hermano Coordinador Amén Amén Hay aplausos Para Los que ya se quieren ir No El aplauso fuerte Para Los hermanos Del Ministerio Emanuel Fuertes los aplausos Por favor Y miren El hermano decía Hace ratos San Francisco De Asís Si Les cuento Así de resumido Y así rapidito Yo soy de Tecpan Y resulta Que El día Viernes Hace dos días Pues Se Se celebró La feria De Tecpan ¿Y qué pasó? ¿Será que No había gente En la feria? ¿Qué dicen ustedes? Había mucha gente ¿Y qué creen? ¿Habían más de 60? ¿De 40 años? ¿De 30 años? ¿O sólo jóvenes? Vamos a ver Claro Había mucha familia Había muchos padres Con sus hijos Pero eran más jóvenes Y resulta Que el día Ese día No llovió Pero resulta Que el día De ayer Miren ustedes Hizo una lluvia Fuerte Por la tarde Había mucho lodo ¿Y será que no había gente? Había gente De veras Ahora viene La preocupación De todos ¿Por qué creen De que hoy Somos contados Los que estamos En esta fiesta? Porque no hay Juegos mecánicos Porque no hay Baile ¿Verdad hermanos? No hay baile No Es preocupante Esta situación Yo no sé De veras No sé Pero Si preocupa Esta situación Porque es Actividad juvenil ¿Dónde están Los jóvenes? Eclesiastes 12 1 Dice Joven Acuérdate De tu Creador En los días De tu Juventud Antes que Lleguen Los días Madros Y hoy Quiero decirles Algo En esta tarde Y quiero que Se lo lleven Y se lo lleven Muy grabado Dentro de Su corazón Hay veces Nos toca Criticar Al hermano Seguramente Salimos Y está tirado Está tomando En la calle Nos toca Criticar Es la naturaleza Del ser humano Nos toca Criticar Al hermano O a la hermana Que lleva Una segunda vida En Cachiquiel Se dice Pero no criticamos Cuando tenemos Odio En nuestro corazón Pero no criticamos Cuando Es que aquel Compró su moto Ella compró Un carro Ella ya sabe Manejar Ojalá y se vaya A accidentar Es lo primero Que decimos Y hoy quiero Decirles En esta tarde Yo no sé Con qué propósito Han venido Acá La pastoral Juvenil Bienvenidos Ustedes son Líderes Juveniles Amén Amén Vamos Más fuerte Amén Ustedes son Líderes Juveniles Y como decía No sé Con qué propósito Ustedes Todos los que Estamos acá Hemos venido Acá En esta tarde Ah es que va A transmitir Entonces quiero Que me miren Los hermanos En Estados Unidos No es eso Ah es que es Aniversario Yo casi no asisto Los domingos Pero porque es Aniversario Voy a ir Tampoco es eso Y hoy Se los digo Podemos Haber acá Renovación Carismática Podemos Haber Acción Católica Podemos Haber hermanos Evangélicos Podemos Haber hermanos Que no van A ninguna Comunidad Pero van A misa Y podemos Ver hermanos Que no van Ni a misa Ni a una Comunidad Pero quizás Están acá Quizás No están acá En cuerpo En alma Pero nos están Viendo a través De la transmisión Y hoy Quiero decirles Algo ¿Por qué Creen Ustedes? Hoy Nos reunimos En esta Fiesta Es porque Necesitamos La misericordia Del Señor Amén Amén Hoy Porque necesitamos La misericordia Del Señor Y es esa La razón De que Estamos acá Que estuvieran Pregúntense Ahora Que estuvieran Haciendo Ustedes En estos momentos Así como Está el clima No hay Aniversario No hay Fiesta Que estuvieran Haciendo Tic toqueando No Estuvieran Acostados Estuvieran Descansando Estuvieran Chateando Platicábamos Hace unos minutos Con los hermanos Y decíamos Esto El año pasado No hubo Fiesta Los hermanos Del grupo Jovenil Hubo fiesta El año pasado No hubo Fiesta Si Y esta vez Hay fiesta Que bueno Pero Hoy los invito A que Nos podamos Gozar En la presencia Del Señor A los que acaban De venir Muchas gracias Por acercarse A esta fiesta Y los invitamos A que juntos Nos podamos Gozar En la presencia Del Señor Ya viene También La participación Nuevamente Del ministerio Viene Lo que es La celebración De la Santa Misa Ya Luego Nos encaminamos A lo que es La segunda parte Y hoy quiero Pedirles De favor Pongámonos Un momento De pie Todos los que Estamos acá Pongámonos Un momento De pie Y Les decía Hace ratos ¿Por qué están acá? Fíjense De que hay mucha Juventud Que anda perdido Actualmente Les cuento Peor si hay Transmisiones No quiero ir Me van a ver ¿Qué van a decir De mí? Somos pocos Pero ante los ojos De Dios Somos valiosos Cerremos un momento Nuestros ojos Y hoy Quiero hacer Énfasis En esta situación Que nos atormenta No solo a mí Sino que a muchos De los que estamos acá Y hoy Quiero pedirles Jóvenes Respóndanse Ustedes ¿Cómo han venido En esta tarde? Con problemas Con dificultades Salieron peleando De la casa Hay veces Hay veces Nos toca Estar en un problema En nuestro hogar Ah yo me voy Para el aniversario Y vengo más tarde Y estamos acá En este momento Pero saben algo Cuando regresemos A nuestra casa El problema Ahí va a estar Y hago énfasis En esto ¿Cómo estamos? Con respecto A la comunicación Con nuestros padres ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Hay veces Nos toca salir Enojados Mentirles A nuestros papás Y hoy Con el corazón Les digo Aménlos Oremos un momento En esta hora Señor Jesús Padre Muchas gracias Por la lluvia Que dejaste caer Dios mío Gracias Porque Nos bendices De esa forma Y nos muestras Tu amor Gracias Gracias por la vida De cada señorita Que se encuentra En este lugar Gracias por la vida De cada joven Gracias por la vida Señor De aquellas personas Quienes vienen Quienes se acercan A esta actividad En busca De una solución A sus problemas Gracias por la juventud Porque es el presente Es el ahora Como también es el futuro Es el mañana De nuestra iglesia Son pocos Los jóvenes Que se encuentran Acá Pero quiero pedirte Señor Que tú los puedas Bendecir Bendice Señor A las señoritas Bendice A los jóvenes Hoy quiero pedirte Señor Por la vida De ellos Yo no sé Yo no sé Que a pesar Que a pesar De que fallamos A pesar De que caemos Tú eres Es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Hoy quiero pedirte Que concedas Señor El deseo De sus corazones A estos jóvenes Y que en esta tarde Señor Nos podamos gozar En tu presencia Y que en esta tarde Podamos ver Tu gloria Podamos ver Tu misericordia Y podamos unirnos A una sola voz En decir Que gracias Gracias Soberano Dios Intercesión Mamita María Ayúdanos a decir Sí Como tú lo hiciste En aquella ocasión Tú que conoces El sufrimiento De madre Acubícalos Ayúdalos Y ayúdanos A decir Sí Como tú lo hiciste En aquella ocasión Muchas gracias Por esta Hermosa tarde Gracias por esta Hermosa creación Gracias por esta Hermosa oportunidad Que la honra Y la gloria Sea para ti Mi buen Dios Amén Y amén Amén Y hoy quiero pedirles A todos los que estamos acá A todos los que estamos acá Veinticinco segundos De aplausos Vamos Uno Dos Así no se vale Vamos más fuerte Uno Dos Vamos más fuerte De donde está la juventud ¿Seguerdas la juventud? Tres Cuatro Cinco Y con esos aplausos Les decimos Bienvenido al padre Bienvenido al hijo Y bienvenido Al Espíritu Santo Vamos más fuerte 8, 9, 10, 11, y con esos mismos aplausos, les decimos felicidades, grupo juvenil, 30 años, no, ¿cuánto? 13, 13 años, vamos, faltan los aplausos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, más fuerte, si no, no acaban los 25 segundos Y con eso también, con esos mismos aplausos, vamos a recibir a la pastoral juvenil que se encuentra con nosotros El aplauso fuerte para ellos, por favor, y sean bienvenidos, vénganse para acá, porque hoy les voy a ceder a ustedes el tiempo también con algunas palabras Vamos, 22, ya vieron ustedes, 23, 24 y ya se cansaron, 25, muchas gracias, gracias hermano del piano Muchas gracias hermanos, vamos a ver, ya está la pastoral juvenil Muy bien, y recibamos a los hermanos, por favor, con más fuertes los aplausos Vamos, que sean más fuertes, fuertes, fuertes esos aplausos en esta hermosa tarde Ahorita no se preocupen, ya no está lloviendo Vengan de este lado, por favor Son seis o hace falta uno Hace falta uno, muy bien Le voy a ceder el tiempo a usted o usted me indica A usted, Dios la bendiga, el tiempo es suyo Ave María Purísima Ave María Purísima Y a su nombre Bueno, pues en primer lugar Especialmente el grupo juvenil Virgen del Rosario Pues, es que se hagan animar En las cosas de Dios Porque la vida de un joven, de una señorita No es nada fácil Pero es que se hagan animar Que se tienta seguir adelante Que ya 13 años de aniversario Yo quería un maná 13 años de aniversario Amén A ver, el grupo San Isidro Labrador Te hago fuerte aplauso Cheri, el grupo Virgen del Rosario Pues, bueno Manta este sentir y vi Yom porque En una actividad Ya soy el hermano coordinador Te cojo una hija Si Machita La iglesia Fiesta espiritual Te cojo fiesta material Chirisi Machún Diciangir Yorre Yorre Hasta aquí Yorre Tal hora Pero te cojo actividad espiritual Lamentablemente Y jóvenes En el campo Y en el campo Y en el campo Y en el campo Pero Pero Yohan Animar Jóvenes Yo sé que Yohkitzupe Fácil Espero Estar Yohan Apoyar Como de la pastoral Porque Casi Como Mento Si Alán Cuesta Pero Echern Yohan Tukri Samar Y Dios Cuesta Yohcha Pero Si Anja Cuesta Che Cuesta No Pero Dios No Yohan Bendecir Y Manaj Cotach Más Palabra Sino Que Y Si Un Animar Como Jóvenes Yo creo Que Más Señoritas Pero Tenta Seguir Adelante Las Cosas De Dios Y Ya Tiempo A Vecho Guachir Nuestra Organa Nupishah Ur Canto Quien O Pichan Canto Pero Quien Vive Ya Su Nombre Como Está Jóvenes Jóvenes Es Petene Ni Buen Alabar A Dios Ni Bendecido Prosperados En Victoria Ni Pae Nish Pae ¿Cómo Está Jóvenes Bendecido Prosperados En Victoria Tepen Tepen Poner De Pie Pa Pese Pa Cantone Esta Es la Gente Que Alaba Al Señor Esta Es la Gente Que Alaba Al Señor Esta Es la Gente Que Tiene Gozo Que Tiene Fe Y Alaba El Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gusto, que tiene gusto Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gusto, que tiene gusto La mano arriba, la mano abajo, lo bien y lo ha dado La mano arriba, la mano abajo, lo bien y lo ha dado Esta es la gente que alaba al Señor 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 Yo vengo de lado a lado, la mano arriba, la mano abajo, yo vengo de lado a lado Dale palma, otra vez, si el Señor te ha bendecido Dale palma, dale palma, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma, ahí donde estás parado Y en lo que está a tu lado, dale una soplicita Si el Señor te ha bendecido, dale palma, dale palma, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma, dale palma, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma, porque estoy enamorado Estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba ya muy triste, más que ahora estoy feliz Porque Cristo es ropa de mi vida, no quiere juzgar Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesús Estaba ya muy triste, más que ahora estoy feliz Porque Cristo es ropa de mi vida, no quiere juzgar Que vive, y a su nombre Que vive, y a su nombre Que vive, y a su nombre ¿Quién vive? 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 Y a su nombre Y a su pueblo Con Jesús y María A ver solo los cumpleaños ¿Quién vive? Los invitados ¿Quién vive? 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 más adelante servirle a Dios pues tal como yo quería para el Evangelio del Día pues háganse más pequeños en Mincha pues únicas palabras y felicitar con fuertes aplausos a los hermanos que de fiesta pues acompañar hasta que donde esté ya con la ponte de la actividad y Mateos tiene espacio bueno jóvenes a Mateos y a tiempo y ya pues pastoral juvenil con la cuchilla chile más esperemos que tanto seguir adelante en las cosas de Dios y van a animar al ministerio que es quinta seguir adelante porque yo sé que no ya ya no es nada fácil tanto el coordinador Dios Dios porque el público más fácil está pero con la ayuda de Dios y Mateos chile chile a tiempo amén muchas gracias queridos hermanos a seguir adelante también muchas bendiciones para todos ustedes no sé si hay algún otro grupo juvenil que tiene participación hermanos jóvenes ya no hay muy bien y hoy quiero escuchar la bulla de los diferentes grupos juveniles que nos acompañan en esa tarde vamos a ver grupo juvenil vamos a ver que grupo juvenil son las hermanas que acaban de venir no se escucha ver hermanos del ministerio bueno como no se escucha yo me voy allá con ellos eso no es problema lo bueno que tenemos un micrófono inalámbrico me pueden acompañar con percusiones por favor si vamos pues instrumento de percusión vamos a ver ahora si ve muy bien yo pregunto que esta tarde quien vive y a su nombre como si me quedo de ese lado vamos a ver ese lado pongámonos de pie pues vamos pues de pie todos 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 de pie grupo juvenil de donde son hermanos de palamá de palamá donde está la bulla de palamá ya casi vamos a ver grupo juvenil de donde san isidro lavador reza bulla hay otro grupo juvenil ustedes son de acá y donde están los encargados o los dueños de la fiesta una bulla va ahora si yo pregunto de ese lado pero quien es el que vive no, 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 no vamos a ir a este lado pero quien es el que vive bueno chihuahua hermanos bueno vamos a ver a este lado pero quien es el que vive y a su nombre y a su nombre y a su nombre seguros bueno vamos a ver arriba vamos con la mano arriba 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 con la mano arriba hermanos de Emanuel se van preparando también y hoy quiero pedirles a que nos acerquemos acá por favor utilicemos las primeras sillas de este lado también las primeras sillas para continuar con nuestro programa ya viene lo que es la celebración de la santa misa vamos pues arriba 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 la mano arriba abajo 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 la mano abajo una vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta así no se va solo de este lado lo hicieron y que pasó de este lado hoy quiero pedirles este grupo volteen para acá mirenme ahí está vamos a calificar como lo hace este grupo les parece les parece les parece no se escucha les parece muy bien vamos a este lado pues dice arriba 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 la mano arriba abajo 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 la mano abajo Una vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y la vuelta Muy bien, vale Ahora, miren ustedes para acá ¿Lo hicieron bien, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Lo hicieron bien, sí o no? No ¿Lo hicieron bien, sí o no? Más o menos Bueno, más o menos Vamos a ver de ese lado Estamos listos para verlos, ¿verdad que sí? Vamos pues, de ese lado dice Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Abajo, 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 la mano abajo Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¿Lo hicieron bien, sí o no? Más o menos Vamos a ver de ese lado Deme una M Deme una A Deme una R Deme una I Deme otra A ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se escucha Más fuerte Más fuerte Tres veces Bueno, vamos a ver de ese lado Una J Una E Una S Una U Otra S ¿Qué dice? ¿Qué dice? Seguros ¿Qué dice? Más fuerte No se oye Tres veces Y el tiempo Para los hermanos Del Ministerio Emanuel Muy bien Presupuesto Hermanos y hermanas Le demos un fuerte aplauso Fuerte, fuerte Los aplausos En esta hora de la tarde Muy bien Mis hermanos Ya que los minutos Casi llegan ¿Verdad? Y nos vamos a entonar Casi Los últimos Tema En esta hora De la tarde Porque ya Viene nuestro párroco Inicia lo que es La Santa Eucaristía Muy bien Entonces En esta hora De la tarde Mientras que Llega nuestro párroco Nosotros por acá Vamos a entonar Otro canto En esta hora De la tarde Con Jesús y María Muy bien Mis hermanos Pónganse de pie Entonces Jóvenes Janina Jóvenes Janina Janina Muy bien Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Muy bien Bienvenido a todos los jóvenes De Anunciación de María Palamá Bendiciones Y también a San Isidro Labrador Bendiciones también A la pastoral Juvenil también Y que por supuesto A todos nuestros hermanos Cantamos los últimos cantos Son últimos cantos Ya después Ya Juntamente Vamos a entrar Lo que es En la Santa Eucaristía También Y juntamente Vamos a participar Cantemos Este precioso canto Así que vamos a cantarle al Señor Queridos hermanos y jóvenes Use sus palmas Use sus palmas En esta hora A ver Juntamente vamos a cantarle al Señor Porque Dios es tan grande Y Él es tan amoroso En nuestra vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé que con vida intachable Camina en la ley del Señor Y yo sé que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y como no cantarle A nuestro Señor Jesucristo Y yo les pregunto ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Un grito de júbido Y así le cantamos Al amor de los amores Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré Y yo sé que con vida intachable Camina en la ley del Señor Y yo sé que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré Y quien es el que vive Un grito de victoria Jesús, Jesús, Jesús Y como no cantarle Al amor de los amores Por supuesto Por supuesto Emanuel Tiene Y siempre Con gozo Puro gozo Amén Con Jesús y María Con Jesús y María Los aplausos al Rey de Reyes Señor de los señores Qué alegría Qué bendición De poder cantar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Ya que Dios Ha sido bueno con nosotros Nos ha ayudado Hace rato La gran lluvia Que nos dio Nuestro Señor Jesucristo Y hoy como que También ya se había despejado Un poco el cielo Es una gran bendición Porque Dios Es tan grande Y amoroso En nuestras vidas Y es que queridos hermanos Continuamos Con más de las alabanzas De esta manera vamos a seguir cantando al Rey de Reyes, Señor de los Señores Mientras tanto que estamos siempre en la espera de nuestro párroco Carlos Gómez Bendiciones a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos también Saludamos a todos los jóvenes que se encuentran en los Estados Unidos Miembros de este grupo juvenil Bendiciones en este tarde tan especial Amor de los amores Porque hemos venido para darle lo mejor No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado Para cuando tú vuelvas Quiero que me mires de cerca Y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza Y quiero que para ti Para ti Y con esto le cantamos siempre al Señor Y siempre con gusto Para nuestro Señor Jesucristo Y Emanuel viene cantando del Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y siempre con alegría No sé cuándo vendrás No sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado Para cuando tú vuelvas Quiero que te mires de cerca Y te acuerdes de mí Para ti Esta vida solamente es tuya Y sin ti no siempre ha sentido ni existir Y como no cantarle al amor de los amores No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas Quiero que me tires de cerca y te acuerdes de mí Quiero que me tires de cerca y te acuerdes de mí Y espero que me tires de cerca y te acuerdes de mí Para ti Para ti Para ti Y sin ti no siempre ha sentido ni existir Gracias Señor Y con todo el corazón te cantamos Recibe nuestra alabaza y nuestra adoración Porque solamente queremos ser solo para ti Jesús Y siempre cantando con alegría Yo les pregunto y quién es el que vive Y a su nombre Y con Jesús y María Todo, todo es alegría Muy bien Tenemos fuertes aplausos Fuertes los aplausos Muy bien mis hermanos La alabanza para nuestro Señor Jesucristo Muy bien Hemos Bueno Vamos a cantar el último tema Entonces En esta hora de la tarde mis hermanos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Muy bien Muy bien Entonces vamos a cantar el último tema Como Emmanuel Acá en Shekoshol Vamos a ir ya Entonces con el último tema Nos vamos a prepararnos ya Para la Santa Eucaristía En esta hora de la tarde Le damos un fuerte Fuertes los aplausos Para todos los hermanos Que nos están viendo A través de producción Lupita Fuertes los aplausos Muy bien Salimos ya Con este bonito alabanza Amén Y vamos a cantar el amor de los amores Porque él Me ha dado siempre con alegría Yo les digo Deje que se que vive ¡Bien! Me ha dado su nombre Le damos su nombre Me ha dado su nombre Si eres duro eres pa' divinos Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí, vives en mí, vives en mí De roquillas de cariño al contemplar tu votar ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Me hacía va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría, mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo aquí Y Emanuel cantándole al amor de los amores ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? Pero días yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Y viene el mambo, mamito, mamito, mambo Porque Dios con nosotros Emanuel Ya no falta nada, lo tengo todo 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 con la alegría de cantarte siempre al rey de reyes, señor de los señores que Dios los bendiga y que la pasen bien en esta hora de la tarde muy especial Amén los aplausos al señor en esta hora bueno, desde ya creo que aquí hemos llegado de los cantos, ya nos preparemos para poder entrar en la iglesia, para poder también participar en la Santa Eucaristía Muy bien, y la invitación está para que todos pasemos por favor a la iglesia por favor, por favor hermanos y hermanas Saludos cordiales para todos ustedes, queridos hermanos y amigos a los que nos encuentran visualizando esta transmisión bendiciones siempre para todos ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros en esta oportunidad, en esta actividad con los jóvenes de Nuestra Señora del Rosario hoy en estos momentos vamos a cortar la transmisión para seguir con la celebración de la Santa Misa ya que estamos retirados de la iglesia, entonces vamos a cortar la transmisión esperando que se puedan conectar vamos a trasladarnos a la iglesia saludos cordiales para todos ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros vamos a seguir con nuestra transmisión pero nos vamos a ubicar allá en la iglesia que se celebrará celebrará la Santa Eucaristía saludos cordiales y bendiciones para todos ustedes queridos amigos y hermanos a los que nos están visualizando y hermanos a los que nos están visualizando